Bienvenidos a Malita Pobreza para Emprendedores, una guía para quienes desean ser sus propios jefes pero necesitan los consejos de un adulto que ya lo haya logrado. ¿Cómo están? Pues en esta cápsula de Malita Pobreza para Emprendedores traigo un tema. Traigo un tema, amigos, trabajadores, empresarios, emprendedores y gente que persigue la chuleta todos los días como yo. ¿Qué tiene que ver con la cultura laboral? Difícil situación. Quiero mencionar que todos estos cápsulas, muchos se basan, por supuesto, en lo que ustedes me piden. Siempre lo tomo en cuenta, sí, se los juro. Si alguien me manda, aunque no lo responde, se los juro que se los anoto. Ese sí, nunca los dejo pasar. Tomo mucho en cuenta lo que ustedes sugieren. Pero también mucho es de lo que nosotros vivimos en adulting. Y hoy vamos a hablar de la cultura laboral y de cómo a veces ignoramos lo relevante que las pequeñas cosas que van importando en la empresa son lo que construye la empresa. La cultura laboral, ¿qué es eso? Que es básicamente como el ambiente, las pequeñas tradiciones, lo que está bien visto, lo que está mal visto, lo que nos divierte a todos como empresa. Todas esas pequeñas cosas, imagínense como una familia. O sea, la familia en donde, híjole, no se puede bromear con que si el abuelito es alcohólico. O sea, como que tal vez eso no está chido, pero tal vez habrá otras familias en donde, sí, porque somos suficientemente abiertos. Es un poco lo mismo pasa con las empresas. ¿Qué queremos que se defina? Y algo que yo me he dado, y que a veces no hacemos consciente. Eso es algo, por eso hago esta cápsula. Porque quiero que ustedes empiecen a hacer conciencia en sus emprendimientos, en sus empresas, negocios. ¿Qué clase de cultura estamos haciendo? Todos aportamos esa cultura. No solo el jefe, ¿eh? No solo el jefe y el logo y los colores y si tienen redes sociales. No. Sino también los colaboradores. Todos creamos la cultura de la empresa. Por supuesto, está regida de ciertos líderes, ¿no? De ciertos pilares, como puede ser el dueño, que va marcando. Si el dueño dice, ah, pues si está cagado bromear de esto, nos deja decir a todos los demás que está cagado bromear de eso, ¿no? ¿Y qué va haciendo eso? Pues desde si tenemos juntas y llegamos tarde. Entonces, ¿está permitido llegar tarde? ¿Eso es algo que queremos fomentar o no? Si llegamos y en el Zoom prendemos nuestras cámaras o no. Por ejemplo, en los grupos de WhatsApp. Yo me di cuenta, algo hace muy poco, que me pasó, que el único grupo que siempre es lindo y noble y como optimista son mis grupos de WhatsApp de adulting, de mis colaboradores y yo. O sea, nunca pongo un sticker de, oh, que la chingada, ¿no? O sea, de repente hay stickers así que sí los pongo en broma en otros grupos excepto en este. Porque yo quiero que la cultura sea esta, ¿saben? En donde siempre, pues, sea bonito, que sea correcto. Entonces, esto es lo más importante. ¿Qué cosas vamos haciendo? Y sobre todo, ¿saben qué? Eso se tiene que evaluar para los nuevos colaboradores que van entrando. Si ustedes no han identificado cuál es la cultura de su empresa, pues empiecen a ver este tipo de cosas, ¿no? Como en esta empresa, o sea, ¿somos católicos? No, tal vez sí. Tal vez damos el 12 de diciembre, ¿no? Como un día importante. En esta empresa, ¿qué clase de cultura quiero que sea? ¿Que podamos hablarnos con groserías? ¿Que se puedan decir groserías? En mis trabajos anteriores yo no podía exponer y decir, como no mames, estuvo cabrón este fin de semana. No. En adulting, sí digo groserías, porque pues ya ustedes me conocen, ¿verdad? O sea, soy así. Sin embargo, nunca le diría a alguien de mi colaboradora, ni ellas a mí, como a ver, estúpida. No, jamás en la vida, ¿no? Entonces, creo que para mí, yo estoy en este caminar y análisis de decir, ¿qué tipo de cultura estamos creando en adulting? ¿No? O sea, como qué sí es lo que queremos hacer, qué es lo que nos motiva. Y, por lo tanto, y las hasta escribiendo. Esto es algo que yo voy a hacer. Voy a ir escribiendo como, qué cosas lo vemos bien y qué cosas no. Y ahora esto va a ser como uno de los requisitos, ¿no? Que también vamos a evaluar y que vamos a enseñar a cualquier otra persona nueva que entre a adulting ahorita y en el futuro. Porque quiero fomentar que siempre la cultura sea positiva. Siempre queremos una buena cultura, pero a veces es fácil desearlo y no es fácil seguirlo. Entonces, hacer un momento para pensar lo importante y qué tanto influye en nuestra empresa, creo que esa es una gran pausa que todo negocio necesita. ¿Saben? Entonces, pues te los dejo ahí. Piénselo, analícenlo y, sobre todo, implementenlo. Y, pues, nos vemos en la siguiente cápsula. Bye. Bye. Sonoro 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 Gracias por ver el video.